Ay, ahí van las fresitas que se roban el dinero de los demás. Se quieren de mejor familia, pero su papá es un estafador. Mejor dicho, un delincuente. Ay, Lupita, ya no las escuches. Dame la mano, yo te voy a llevar al salón. No, ¿sabes qué? Es primer día porque estábamos bien. Espera, Lupita, por favor, compórtate. A ver, par de piojosas. Díganmelo si me tienen que decir en las caras. Ustedes son unas desubicadas, de verdad. ¿Cómo se ponen al estuporto con una niña y tú, Lupita, ya, por favor? Trájate tu coraje y piensa en mamá, piensa en mamá, por favor. No queremos darle un problema más. ¿Se te hace muy chistoso? ¿Por qué te ríes, Margarita? Te pensé que no lo dijeras y ahí vas. Es lo primero que haces. Jorge, yo no fui. ¿Entonces quién fue? No lo sé, pero yo no fui, ya te lo dije. Los chismes vuelan. No es mi culpa que el papá de Angie haya formado tremendo escándalo en una iglesia. Margarita, me prometiste en mi cara que no ibas a decir nada y ahí vas a decirlo. ¿Le viste la cara a las pobrecitas? Si me quieres creer, créeme. Si no me quieres creer, pues no me creas, no me importa. Obviamente no te creo. Yo he hecho muchas estupidezas por ti, Jorge, pero ya después de esta última vez y me quedó bien claro que tú no me quieres ni un poquitito y yo no me voy a arrastrar por ti porque eso es patético, así como tú te arrastras por Angie. ¿Me entiendes? Yo no voy a hacer eso. Es imposible confiar en ti. Te lo pedí en buena hora. Tú, ya va, ¿tú me vas a hablar a mí de confianza? Neta, ¿tú me vas a hablar a mí de confianza? Después de que todo el tiempo que estuvimos juntos, tú estabas pensando en Angie y me estabas mintiendo en la cara. Tú sí que eres bien cínico. No me entiendes. Tienes techo de cristal, ¿entiendes? Eres un idiota.